La verdad es que sos muy linda, dulce, interesante. Me encantaría salir con vos, pero... Estás enamorado de otra. ¿Y cómo sabés? Intuición femenina. Bueno, en realidad podemos salir, pero no quiero que te confundas ni lastimarte. Podemos salir como amigos. No puedo creerlo. Perdón, no... Es que me gusta siempre ir con la verdad. No, no, no. No puedo creer que todavía haya chicos como vos. Tan sinceros y directos. Esa chica tiene mucha suerte. Ojalá alguien se enamorara así de mí. Sí, el que no tiene suerte soy yo. Porque justo esa chica no está interesada en mí. Igual tengo la esperanza de que algún día cambie de opinión. ¿Y quién es? ¿La conozco? ¿Por qué querés saber? Es que necesito saber quién es capaz de rechazar a un chico como vos. Se nota que esa chica no te conoce lo suficiente. Sí, esa chica me conoce. El amor es intenso y complicado. Seguramente haya muchos chicos que están enamorados de vos y vos ni lo sabés. No, no hay nadie. Cuando alguien gusta de mí, yo me doy cuenta. Claro. Hola, Flora. Hola, Gastón. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Qué haces hoy? ¿No que siempre te das cuenta? ¿Todo bien? Bien, bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!